Pancho Domínguez, que te vas del Partido Acción Nacional, que te retiras de la política, cuéntame. No, no, de ninguna forma. Estuve en una entrevista, en un panel, en Aguascalientes, y me preguntan, y a Martín Norocho también, si salirían del PAN, si siguen las cosas aquí, si el procedimiento de elección al nuevo presidente o presidenta del PAN sigue siendo bajo la pandilla, Marco Cortés y su pandilla, yo les llamo así, que dominan la Comisión Permanente y dominan el Consejo Nacional por ser padroneros, y Marco quiere heredar el PAN a su dirigente Jorge Romero, que contra Jorge no tengo absolutamente nada, pero es lo mismo. Es la misma pandilla, como dices. Es la misma pandilla, y si hacen eso, repiten lo mismo, si entreguía yo una reflexión de salirme del Partido Acción Nacional. ¿Y buscar hacer política en otra fuerza política o no? No lo sé, en esa reflexión tendría que tomar, si busco, o como tú bien dices, me retiro. Yo veo con ansias, con cosquillas a mi hijo Francisco, entonces a lo mejor me lo llevo a foguear. ¿En qué fuerza política no lo sé? O yo no lo sé. Es una reflexión que tendría que hacer yo como persona y mi hijo Francisco en este caso. Oye, que la mayor parte de los militantes del PAN tienen atón en las venas, que no son para ir a sacar literalmente a Marco Cortés de la dirigencia y crear un movimiento para designar al nuevo dirigente, para designar a los candidatos. ¿Tú estarías de acuerdo en que el panista y hasta el ciudadano que no es panista elija la dirigencia del PAN y elija candidatos del PAN? Antes se hacía así, se hacía con el mismo PAN, pero hoy puedes agarrar al Instituto Federal Electoral y decirles tú haz la elección del PAN, lo integramos 240 mil panistas, mujeres y hombres y el Consejo Nacional solo son 500. No pueden 500 tomar las decisiones de 239 mil panistas y hay alguien que dijo, no estoy seguro quién, que incluso se abra a la ciudadanía. Yo no tenía ningún empacho que, aparte de los miembros activos, se abra a la ciudadanía simpatizante de Acción Nacional, que se escoja al dirigente, que cambie, que haga una renovación profunda, que abra a la ciudadanía, no nada más el Partido de Acción Nacional, sino a tomar, por supuesto, cargos de elección, pero con una elección que tendría que estar en todo el país, como lo hace el Instituto Electoral, hecho por el PAN, o pedirle el favor al Instituto Federal Electoral que haga la elección, ¿por qué no? ¿Así sí participarías tú en el proceso? ¿Si se abre la militancia, el voto directo o a la sociedad? No lo sé, mira, en estas cuestiones no hay que decir, yo quiero ser el dirigente, ahí ya echó la mano Damián Cepeda, Adriana Dávila, y a lo mejor juntarnos con él para hacer un hashtag, fuera Marco Cortés, libertad en las elecciones de Acción Nacional, y no necesariamente dirigir con que saques a Marco Cortés y su pandilla, ya habremos hecho algo desde cualquier pasión y no necesariamente aspirar a la diligencia. Querétaro, tú dejas un gobierno del PAN, dejas, si no estoy equivocado, 16 diputados panistas en el Congreso local, ganas de todo, todo. ¿Cómo ves hoy el 24 y qué te merece que hayan perdido mayoría en el Congreso Estatal, que repartan diputaciones federales y que no tengan ya muchos municipios, más allá de los metropolitanos, el Partido de Acción Nacional? Se tendrá que hacer una reflexión, como bien dices, en el 2021, pude seleccionar las candidatas y candidatos a los 15. ¿Pudiste seleccionar? Sí. ¿A todos? A todos. ¿Hasta regidores? Hasta regidores y los diputados federales, que también de 5, ganamos las 5. Evidentemente, tú seleccionas estratégicamente, pero fueron buenos candidatos y tenemos un candidatazo a la gubernatura, Mauricio Curí, y salió todo conforme a lo planeado y los números fueron arrasadores. Habrá que hacer una reflexión, qué es lo que pasó en esta elección pasada, sabiendo que en el PAN entramos en una burbuja. Creían que eran mentiras las encuestas que traían a 25 puntos, como decía la doctora Claudia, la mayoría de las encuestadoras 20, 30, 25 en promedio, y no se dio cuenta y vino a pasar esta planadora de Morena hasta Querétaro, sin duda alguna. En esta serie de resultados, concretamente en Querétaro, y pensando en el futuro, ¿en quiénes recae la responsabilidad de mantener al PAN en el gobierno, de mantener los gobiernos panistas? Y te preguntaría sobre personajes. ¿En quiénes recae la responsabilidad de mantener a Raya Morena en Querétaro? Pues mira, en este caso siempre es el partido. Y si el partido tiene comunicación con los presidentes municipales y el gobernante, sería lo ideal. Y si no, de forma compartida. Quien gobierna, porque la obligación es demostrar que en tus gobiernos, lo decían los gobiernos municipales, tienes que dar lo que, metiéndome a la capital, los capitales que te demandan, seguridad pública, servicios públicos eficientes, que son recolección de basura, iluminación, obra pública, colonias, barrios, comunidades por igual, y no más. No es, y tienen el presupuesto suficiente para hacerlo. Si la gente no ve que sus impuestos de predial, de traslado de dominio, no se trasladan en su colonia, en su barrio, o en su comunidad, pues te vuelven a castigar, o en el caso de la capital, te vuelven a dar la confianza. Otra vez con hombres, y tal vez no hablando de candidatos, pero personajes panistas que tendrían que dar la cara, por el PAN en el 27, Lupita Murguía, Agustín Durantes, Pelifer, Ricardo Anaya. Él en el Senado, porque además es senador Pluri. Que no venga a Querétaro. O sea, que venga a vacacionar. Que venga a vacacionar. No hacer política. Que sea un buen legislador en el Senado, un buen debatiente del Senado, que aspire, si quiere, a la presidencia del Senado, pero en Querétaro, este, creo que no debería hacer política, y si no, bueno, pues enfrentar a un Pancho Domínguez, este, en un debate de como quiera. ¿En serio? Sí, claro. ¿Por qué no? Oye, ¿no te gustó la alianza con el PRI? ¿Te vimos alejado de los candidatos PRIistas? Ya no decir del exgobernador Calzada. No, yo lo he venido haciendo todo el tiempo, Luis Álvarez. La alianza del PRI, lo dije, no te suma, no suma. Ya por unos acuerdos nacionales, tuvieron que pasar bajo todas las entidades federativas, otra vez el error de Marco Cortés, que Alito se lo comía de una mordida, y de una mordida, como la galleta esta, chantilly, la mantequilla de chantilly, Alito era la niña, y la chantilly era Marco Cortés, se lo comía de una mordida, y la decisión la tomó a Alito, y qué pasó, hizo coalición, y respetando inclusive Querétaro. Yo no estuve de acuerdo, y si hoy nos vamos a los resultados, ¿Te dio la razón ese pensamiento? Solo te aportó de todos los votos, del 100% de los votos para el PAN, 7% del PRI. Eso es nada. Es para no cumplir ningún acuerdo. Ninguno. ¿Qué va a pasar en el 27? ¿El PAN entregará Morena al gobierno de Querétaro? ¿O qué hacer? ¿Qué deben de hacer los panistas para evitar perder en el 27? No, de ninguna forma, ni siquiera pienso, ni siquiera como pensamiento que el PAN perdiera en el 27. Lo que tienen que hacer es desde ahorita empezar a trabajar en esta parte de transición, como se le llama, de aquí al 1 de octubre, donde se gobierna más del 75% de la población, y vuelvo a decir, con presupuestos que les dan para cumplirle a la gente de la capital, a la gente de Corregidora, a la gente del Marqués, a la gente de Guemilpan, a la gente de San Juan del Río. Y si tienen los padrones electorales más grandes estos municipios, tienen para retener el 27. No tienen ningún problema, pero tienen que estar trabajando ahorita en planeación y a partir del 1 de octubre, nada de festejos, a trabajar y a demostrarle a la ciudadanía por qué les dio la confianza para que se vuelva a dar la confianza. El 27 tienen, no te digo que tres años completos, pero sí dos años y medio para demostrar que vuelvan a dar la confianza. Estos cinco municipios les darían el gane a la gobernadora del 27. Finalmente, ¿cómo debe de ser la relación en un nuevo Congreso del Estado con una mayoría de oposición de Morena con el Ejecutivo? Haciendo política. Mucha política todos los días en el tema que proponga el Ejecutivo o en lo que plantee el Legislativo, la bancada de Morena debatir, acordar y finalmente creo como Pancho Domínguez que no lo deben de hacer como fuerzas políticas, lo tienen que hacer por Querétaro porque el Ejecutivo y municipios, ya lo mencionamos, lo tiene el Partido Occidental y la representatividad y la representatividad en su mayoría la tiene Morena y aquí no es el pan contra Morena, son representantes y ejecutivos de las queretanas y los queretanos. Si no lo ven así y si lo ven por una lucha de fuerzas ciudadanas van a perder ambos y entonces saldrá otro partido político o ya la ciudadanía decidirá pero uno gobierna y el otro representa y no pueden decir Morena saque esta iniciativa porque es un avance de Morena. Tiene representados en distritos locales y vamos a ver si a la gente le gusta o no le gusta y el Ejecutivo tendrá que demostrar en hechos, acciones, obras que le guste a la gente que gobierna. Ahora sí, muchas gracias, Pancho. Todo lo contrario, Luis Graven, como siempre, muchas gracias a ti y a todo tu equipo.